Me dije que eres alguien que no se merece mi amistad que eres un perdido que anda falto de moral y que no escribe esta canción si es que quiero conservar una reflexión. Me dije que eres de esos que andan siempre en zona rosa por ahí y que andan con cuidado, no se vayan a pensar que yo también soy uno más, que no debo de arriesgar de un tema por nuestra amistad. Y yo decidí que me abuso en todos los ecos de tu vida porque no buscan la nada que hay en sus mentes en vez de odiarte a ti porque eres diferente. Y hoy está el mundo de qué pecado se te acusa y qué te siento por no haber sido más sincero tú conmigo y haber tenido tempejarme por ahí. Mi mujer, esta tierra de municipios donde hay hombres nada más que falta de principios. Si se acusate a tu mamá no sabe que ella se me enteró con gracia de mentira que si ella fue quien te dio y ella me dijo que has sido tú el más bueno y sano de sus hijos que te respetan que por siempre serás suyo que has sido tú el motivo siempre en la zona rosa y yo testigo de qué pecado se te acusa y que te siento por no haber sido más sincero tú conmigo y haber tenido tempejarme por ahí. y ahora es mi amor que no el dedor de tu amor no veo que nada yo estoy trucos del Vier! A потом me toca el soco tu eres el mismo lo significado de sí этим October No es un machismo Que me pido Que no quede yo así Para mí no me gusta No me abrazo sin temor A que entienda Que usted es mi amigo Que hoy nos trago sin dar Para mí Para mí Para mí Para mí Gracias.